Con 4.5 millones de seguidores en Instagram en ese momento, la cuenta de Belle Delphine fue prohibida en la plataforma el 19 de julio de 2019 citando que había violado continuamente las pautas comunitarias de la compañía. ¿Podría haber sido prohibida por su contenido subidito de tono? Regresó a YouTube el año pasado en junio con una canción de parodia de Guva de 6ix9ine y ahí promovió su nueva página de Instagram junto con una cuenta de TikTok y Onlyfans. Más tarde también fue excluida de TikTok y su canal de YouTube se canceló con 1.2 millones de suscriptores debido a desnudez y contenido sexual. Pero su cuenta de Onlyfans estaba ganando alrededor de 1.2 millones de dólares al mes. Sí, al mes. Su canal de YouTube sería restablecido y su cuenta de Onlyfans de 35 dólares al mes continúa creciendo. Más después de haberle dado una muy feliz navidad a sus fans con el contenido que sacó justamente ese día en su cuenta de Onlyfans. En medio de todo esto ella desapareció y los rumores comenzaron a salir. Hubo uno sobre su muerte y luego un presunto arresto con una foto policial que coincidía y aparentemente todo se trataba sobre su hamster. ¿Pero cómo empezó a hacer dinero? Bueno, de todo eso y más es de lo que vamos a hablar en este video de la lujosa vida de Belle Delfin. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y en este video hablaremos de cómo es que esta mujer ha hecho su fortuna que siento que no están estimando bien en algunas fuentes en línea que consulté. Porque en estos momentos es una de las creadoras si no es que la creadora que más dinero genera en Onlyfans. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber dándole amor al video. Síganos en nuestras redes sociales y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos y conozcamos la lujosa vida de Belle Delfin. Maribel Kirchner nació el 23 de octubre de 1999, lo que hace que tenga 21 años en el momento de esta grabación. Hace poco hice su video de antes de que fuera famosa, si no lo han visto por aquí les voy a dejar un link para que vayan a verlo, pero para darles un poco más de contexto veamos una parte de su video antes de la fama. La historia cuenta que en realidad nació en Sudáfrica pero luego se mudó a Londres, Inglaterra. En cuanto a sus padres la única información con la que contábamos era la que ella cantaba slash rapeaba en el video musical de I'm Back en donde dice ¿Quién se arrepiente de mí? Mi madre, pechos pequeños, trasero grande y sin papá. Pero en la entrevista que le dio a H3 Podcast dijo que su papá realmente no estaba en su vida porque ella lo repudiaba. Y la relación es prácticamente inexistente, a pesar de eso aparentemente Belle tuvo una infancia bastante linda y tranquila. Al crecer en Sudáfrica Belle disfrutaba de pasar el tiempo afuera y de hacer actividades lejos del internet. Después de los 9 años fue que se mudó a Inglaterra. Ahí se cambió de escuela un montón de veces y a los 14 o 15 años abandonó la escuela para siempre. Se salió de casa de su mamá y se fue a vivir en una casa compartida. Y para solventar los gastos tenía más de un trabajo, como mesera, en una cafetería y de niñera. Con el tiempo el mismo internet que en algún punto de su vida la asumió en una profunda depresión y la hizo dejar la escuela es el mismo internet que ahora le hace ganar mucho dinero. Al principio su uso de internet fue inocente, subiendo tutoriales de maquillaje y participando en cosplays como Harley Quinn. A medido lucía una estética que ella llamaba extraña niña elfa gatita que incluía pelucas rosadas, medias hasta los muslos y orejas de gato. Fue después de estos ligeros detalles cuando comenzó a ganar seguidores. Su gran oportunidad, si se puede llamar así, llegó cuando publicó videos en línea usando una expresión popular de anime japonés con la lengua afuera y los ojos en blanco. Esto le valió una audiencia de espectadores predominantemente masculinos, como podrían haber imaginado, que se sientan en el borde de sus asientos a esperar a que Bel publique su próxima imagen. Su audiencia creció aún más gracias a TikTok como todos los demás, donde publicó algunos videos extraños, pero bueno, es TikTok ¿cierto? Vendía el agua de la tina con la que se bañaba, tenía sesiones fotográficas diferentes con un pulpo muerto y también había rumores de que vendía su pipí, chicles y posiblemente otros fluidos corporales. Yo quiero lo mismo que ella. Pero esos rumores fueron falsos, lo que sí hizo al vender su agua de tina fue empezar un negocio, uno raro, pero con buenas ganancias, ya que a pesar de estar vendiendo los frascos a 30 dólares, estos se vendieron en dos días. Ella le dijo a Newsweek, vendía alrededor de 500 unidades, mucho más de lo que esperaba. ¿Qué hace la gente con estas aguas de baño? No lo sabemos a ciencia cierta. Algunos sí se la tomaron, otros la tienen de recuerdo, otros la pusieron en su comida, yo no sé, yo tengo muchas preguntas. Puso una nota diciendo esta agua no es para beber y solo debe usarse con fines sentimentales. También subastó una pintura de su trasero y los calzones que llevaba puestos en la foto al mejor postor en su página de Onlyfans y alguien pagó 15 mil dólares por ella. Un precio razonable. Antes de Onlyfans, Bell obtenía la mayor parte de sus ingresos en sitios de financiación colectiva como Patreon, donde los fanáticos pagan una tarifa mensual para interactuar con ella directamente y recibir beneficios como fotografías o mensajes directos. Y aunque actualmente, no sé si todavía hay gente suscribiéndose en su cuenta de Patreon porque Onlyfans está más de moda, permítanme desglosar lo que obtienen cuando se suscriben a la cuenta de Patreon de Bell y los paquetes que existen. Pueden suscribirse por un dólar al mes, 5, 25, 50, 100, 1000 y 2500. En los primeros 5 paquetes te dan cosas como acceso a su feed, actualizaciones de Patreon, selfies lindas y a veces extrañas, detrás de cámaras de sucesiones de fotos las cuales van subiendo de tono y van cambiando de locación mientras más dinero paguen. Acceso a su Snapchat personal y mucha buena vibra por parte de Bell. Pero por 1000 dólares al mes obtienen acceso a su Snapchat privado y les envía, y cito, una polaroid muy sexy firmada y sellada con un beso. Ese paquete se llama rey de mi mundo, pero ¿quién quieres ser rey cuando puedes ser su dios? ¿Cómo se llama este paquete? Que cuesta 2500 dólares y ella escribió, Eres mi dios, no podría nunca agradecerte lo suficiente. No podría pensar en una recompensa lo suficientemente buena para el mejor Patreon que jamás tendré. Si alcanzas este nivel, por favor envíame un mensaje privado. No estoy segura de qué recompensa podría darte, pero hablaremos de ello. Te amo. En este momento dice que tiene 871 patrocinadores, pero no sé qué nivel o paquete compraron. Aún así, más de uno de esos patrocinadores pagaron la cantidad máxima e hicieron videos hablando de eso. ¿Y qué fue lo que recibió a cambio del paquete dios? Bueno, más adelante les cuento un poquito más acerca de eso. Bell Delfin actualmente tiene más de 600 mil seguidores en su nueva cuenta de Instagram y según los informes en línea vale alrededor de 500 mil dólares. Pero ese número me parece un poco bajo después de ver cómo es que esta mujer vendió hasta agotarse su agua de tina. Además, supongo que lo que gana con Patreon es poco en comparación con su OnlyFans y probablemente sea la que más dinero gana en todo el sitio, en donde por cierto su retiro más grande fue de 2 millones de dólares. Entonces definitivamente no vale solamente 500 mil dólares. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Bueno, y puede que se estén preguntando qué es lo que piensa su familia de que ahora en su OnlyFans va a subir contenido un poco más explícito. Bueno, yo no sé qué piensen ustedes pero Bell parece una mujer súper dulce y aunque sé que normalmente en este tipo de videos les mostramos en lo que la gente gasta su dinero, Bell siempre ha sido muy cuidadosa con su vida personal y trata de mostrar lo menos posible. Lo que sí sabemos es que tiene registradas a su nombre al menos dos compañías en el Reino Unido. Una fue creada en octubre de 2018 y se llama Bell Delfin Limited, ahora Innovative Artist y está clasificado como un negocio de creación artística y en abril de 2019 creó otra empresa llamada Plain Jane que está clasificada como una compañía de servicios financieros que puede ser usada para invertir su dinero en acciones, bonos u otras inversiones. Lista, bonita y embustera. Y también sabemos que a Willy Nie, el youtuber que compró el paquete dios del Patreon de Bell Delfin, lo sorprendió con esto. El auto le costó 5 mil libras, una sierra que no sé cuánto le costó pero que no debe de costar 3 pesos, una pistola de balines, y un iPad. Yo no sé qué piensen ustedes, pero ese video de Willy Nie salió al poco tiempo de que Bell Delfin regresó a internet y al momento de esta grabación tiene un poco más de 4 millones de visitas. Y es algo de lo que se habló en varios medios de comunicación, así es que soy yo o Bell Delfin es una fregona de los negocios y el marketing. Y además es tremendamente creativa al hacerlo. Honestamente creo que Bell es una mujer que ha sabido explotar su marca, su negocio y ha podido beneficiarse de su emprendimiento. Y aunque en ninguna red social muestra nada sobre su vida privada y no hay mucha información sobre en qué gasta su dinero, asumiría que en más disfraces de cosplay para lucirlos ante los miembros de Patreon y OnlyFans. Pero por ahora esta es toda la información que tengo para ustedes, espero que el video les haya gustado, si fue así háganmelo saber en la parte de los comentarios y también denle amor. Bueno yo ya me voy pero nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!